Asociaciones y colectivos de Nerva y la Cuanca Venera se han concentrado esta mañana en el acceso al puerto de Sevilla para expresar su rotundo rechazo a la llegada de más residuos extracomunitarios al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, además de pedir el cierre de la instalación. Al término de la misma, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, presente en la concentración junto a varios ediles de su equipo de gobierno local, ha subrayado que ninguna de las dos administraciones hace ningún bien a nuestro pueblo ni a Andalucía trayendo estos residuos. A ver, esto funciona de la siguiente manera. Hay una empresa que es un gestor de residuos, en este caso es francés, creo que es la empresa que se llama Valgo, que dispone, porque habrá negociado, de ese tipo de residuos que los quiere gestionar como gestor intermedio que será hacia un gestor final que es el vertedero de Nerva. La empresa, el vertedero de Nerva, evidentemente dice que sí, que ellos pueden albergarlo y se lo solicita a la Junta de Andalucía que da un informe favorable, y eso lo tiene que saber todo el mundo, que la primera que da el informe favorable es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se lo traslada al Ministerio para la Transición Ecológica y es la Secretaría General de Estado, creo que es una de las direcciones generales, no recuerdo ahora bien el nombre de esa dirección general, la que a raíz de esos informes favorables de la Junta de Andalucía decide que sí que se puede traer eso desde Montenegro a España. Yo creo que ninguna de las dos está haciéndole ningún bien ni a nuestro pueblo ni a Andalucía trayendo residuos de Montenegro a nuestra tierra, porque hay a un vertedero que en su etapa inicial está colmatado, que tiene una sentencia que dice que no, pero que nosotros evidentemente, aunque la respetamos, no estamos de acuerdo con eso. A preguntas de los periodistas, Ayala ha reconocido también que fue un error histórico la instalación de Albert Herrero en Nerva. ¿Cree que fue un error histórico? Creo que fue un error histórico a la vista de los acontecimientos, porque resulta que después de tantos años no se han visto satisfechos, como he dicho antes, ninguno de los objetivos por los que se puso. Se puso con una declaración de utilidad pública de todos, porque de todos los grupos municipales, no solamente del PSOE de Manuel Chávez, sino de Izquierda Unida, en el municipio de Nerva y el Partido Popular. Con lo cual, todo el mundo entendía que aquello era positivo, todo el mundo entendemos ahora que aquello fue, desde luego, algo que no debería haberse ocurrido nunca. ¿Cuántas toneladas vienen ahora y cuántas hay ahora mismo en el vertedero? Yo exactamente, yo creo que ese dato no lo sabe ni la propia Junta de Andalucía cuánto hay allí. Ahora mismo vienen 110.000, que creo que es lo que está estipulado, que vengan desde aquí, pero no solamente son estas 110.000, son muchas más las que todos los días llegan a ese vertedero y no solamente desde Andalucía, como he dicho, desde más sitio. Lo que pasa es que mientras vengan de la Comunidad Europea, no necesitan más que el documento de control y seguimiento y poco más, ahora los transfronterizos lo tiene que autorizar el Ministerio, pero mientras no lo autorice, no vengan de fuera, no lo tiene ni el Ministerio ni por qué saber. En principio, los residuos comunitarios se mueven a través de la Comunidad Europea, pues como cualquier tipo de mercancía. Y por último, ¿no tenéis previsto ninguna reunión con el Gobierno de Andalucía para hablar sobre esta situación? Es una de las acciones que hoy he estado reunido con la Presidenta de la Diputación de Huelva y a la vez Secretaria General del PSOE, le he estado diciendo que se tiene que poner las pilas, evidentemente, se pone a nuestro lado, así ha manifestado que lo va a hacer y que nos tenemos que poner a trabajar porque nos tenemos que ahora mismo no reunir solo con el Gobierno andaluz, sino también con el Gobierno del Estado y creo que hay que poner punto final ya a esto, como he dicho, de una manera responsable, evidentemente, para todo. No estamos diciendo que esto sea como un kiosco de pipa que mañana se le eche el telón hacia abajo, pero sí que hay que poner una fecha lo más pronto posible, salvaguardando, como he dicho, los intereses municipales y los intereses de los trabajadores de esa instalación. El Gobierno de Sánchez, ¿qué podría hacer en este caso? ¿Tiene potencia para garantizarlo? Pues legislación básica, legislación básica en el que, por poner un ejemplo, no se permiten actividades molestas e insalubres, por poner un ejemplo, una granja de pollo a nadie se le ocurre que le puedan autorizar a menos de un kilómetro de un casco urbano, por ejemplo. Esto está a 700 metros de un casco urbano, con lo cual creo que es muy fácil legislar de que este tipo de instalaciones no deberían encontrarse nunca a esa distancia de un casco urbano y que creo que con eso y con un periodo transitorio casi se podía empezar a echar a andar el cierre de esta instalación. ¿Habría tiempo en esta legislatura para...? Yo entiendo que sí, que tiene que ser en esta legislatura, cuando se inicie. ¿La decisión de cierre en la actualidad depende de quién? ¿De la Junta de Andalucía? La decisión de cierre de una instalación lo marca la legislación, es decir, por eso estoy hablando de que aquí lo que hay es que legislar. Después, para legislar hay que tener voluntad política para legislar, que es lo que estamos nosotros de aquí pidiendo, es decir, que haya voluntad política para que se legisle y se le libere al pueblo de Nerva de esta situación, que ya son 25 años padeciéndola, porque si hubiera sido como se prometió, pues no hubiera sido un padecimiento, pero es que como no se ha cumplido prácticamente nada o nada de lo que se prometió, pues al final es un padecimiento lo que tenemos. En la misma línea se han pronunciado los representantes de asociaciones y colectivos participantes, entre los que se encontraban los coordinadores local y provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Moreno Mateo y Marcos Toti, los ecologistas Juan Romero y Paco Casero, los portavoces de las plataformas de Nerva y Riotinto Alternativa Ciudadana, Salud y Dignidad, José Luis Rozano y Tamara Fernández, el antivertedero Fermín Capado y Noelia Cabeza de Sentido Natural Verrocado. Bueno, nos ratificamos en decir que Nerva la han convertido en el retrete tóxico de Europa, entre otras cosas porque se confirma que ya no son países comunitarios, sino son países incluso extracomunitarios. Mandar otro barco con 5.000 toneladas de residuos tóxicos para Nerva nos parece un disparate. Eso hoy, pero el próximo jueves tiene que venir otro barco con aproximadamente otras 7.000. A Nerva van a llegar, procedente de Montenegro, 110.000 toneladas. Es decir, nos van a condenar definitivamente a tener que convivir de por vida con más de 10 millones de toneladas de residuos tóxicos a 700-800 metros de la barriada más próxima que es la barriada del Ventoso. La pregunta, ¿qué nos ha traído esto a cambio? ¿Dónde están las empresas alternativas? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está el desarrollo? No ha llegado absolutamente a nada. Ha llegado a que un empresario gane muchísimo dinero a costa, repito, de la gente y del territorio de la cuenca minera de Río Tinto. Yo estoy satisfecho en el sentido que por fin reaccionan los alcaldes, reaccionan las instituciones, más vale tarde que nunca y lo que queremos es que, en primer lugar, estos residuos que no lleguen a Nerva, pero en segundo lugar, que esa ampliación que llevamos ya dos años esperando que le den las autorizaciones para ampliarlas, que no se las concedan. Es decir, Nerva ha cubierto ya la cuota de solidaridad, que cierren el vertedero, un plan de recolocación para los trabajadores porque no queremos que manden a nadie al paro y tercero, que vengan ahora inversiones para energía alternativa y energía renovable. Es decir, un plan de desarrollo que no tenga nada que ver más con el tema de los residuos. Bueno, la idea de concentrarnos hoy en las puertas del puerto de Sevilla es declarar nuestro no rotundo, no solo a la llegada de estas 12.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos al vertedero de Nerva, si nosotros estamos con la máxima que llevamos mucho tiempo diciendo, y es que el vertedero de Nerva está colmatado y el vertedero de Nerva tiene que estar clausurado, cerrado y vigilado, solamente mantenido, para que esos residuos que allí están depositados, insisto, que hace tiempo que tenía que estar cerrado, pues que se controlen de modo que no haya fugas, pero es la única actividad que debe haber en el vertedero de Nerva. Por lo tanto, insisto, no es que nos neguemos a que vengan estas 12.000 toneladas, es que nos negamos a que en el vertedero de Nerva entre medio kilo más de residuos tóxicos y peligrosos. Bueno, pues nada, aquí estamos un día más, a ver si conseguimos de que esta gente nos echen cuenta, nos tengan en cuenta la gente de Nerva, porque parece ser que en ningún lado nos tienen en cuenta. Nosotros parece que no contamos para los políticos que tenemos en la Junta de Andalucía ni en el gobierno central. Y en fin, yo creo que ya con esto, con esto de los barcos, estos que llegan, que empiezan a venir hoy, yo creo que ya está bien. Ya los nervenses nos merecemos que menos que un poco de tranquilidad y que ya hemos sufrido bastante, como para que nos dejen tranquilos y cierren el vertedero de una vez para siempre ya. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en el puerto de Sevilla reivindicando el que de una vez por todas nos garanticen el cierre del vertedero de Nerva porque no podemos permitir que nos sigan llegando residuos todos los días y que ahora nos encontremos con que nos llegan 12.000 toneladas hoy, que están entrando ahora mismo en este puerto de Montenegro, residuos peligrosos que no sabemos, que no los quiere nadie en Europa, que no los quiere nadie en ningún sitio y nos los traen a nosotros, a un vertedero que está colmatado desde hace 10 años. Por eso exigimos a las administraciones, tanto autonómicas como nacional, que nos busquen busquen una salida a esta penuria que estamos pasando en el pueblo de Nerva, porque yo creo que ya 25 años de engaño son muchos y que tanto Ditesa como la Junta de Andalucía y el Gobierno Central tienen que comprometerse al cierre definitivo del vertedero ya. Bueno, pues yo creo que estamos aquí en un día importante para la lucha antivertedero en Nerva, un día en el que nos juntamos nueve colectivos locales y comarcados para seguir reclamando ese cierre, especialmente molesto porque en un momento en el que ya lo que pretendemos que se hable de poner fecha el cierre del vertedero, se nos pretende dar un último regalo en forma de 120.000 toneladas, de las cuales vienen en barco 12.000 en estos días. Muy frustrado por esta decisión tanto del Ministerio y de la Consejería, no nos valen ni las explicaciones ni de uno ni de otro, sabemos perfectamente que tanto el Ministerio necesita los informes de la Junta de Andalucía como la Junta de Andalucía tiene que empezar el trámite, luego los dos son tan culpables uno como el otro. Es hora de que verdaderamente ese gobierno del cambio, ese gobierno para todo que tanto se cacarea de Madrid, pase de una vez cruce la ribera del Jarrama y llegue a Nerva para que entiendan la situación que estamos viviendo. De momento lo único que están llegando son muchos camiones con los residuos que no quiere nadie para seguirnos obligando de vía 700 metros de nuestra casa en las peores condiciones. Bueno, realmente es sorprendente, después de tantos años se pone de manifiesto la gran mentira que ha existido siempre hacia el pueblo de Nerva. El vertelero respondía a unos intereses, no era un vertelero para resolver los residuos de la tomarta, sino a disposición de todos los intereses ajenos precisamente a la tomarta. Esa postura, tanto política como a nivel empresarial de desprecio a un pueblo, que es un ejemplo histórico de una lucha de oposición, realmente se le muestra una vez más, te siguen con sus trece. ¿Qué sentido tiene desde el punto de vista económico y de todo, traer de Montenegro más de 100.000 toneladas precisamente de residuos tócitos? Esto es tanta irresponsabilidad. Te lo vi en Andaluz, si tuviese algo de dignidad, diría tajantemente hasta te hemos llegado. Y tener una puñetera vez, este vertelero se cierre y se pida disculpas al pueblo de Nerva. Y bueno, pues una vez más consideramos que es importante el estar hoy, que es un día importante por la llegada de la barbaridad de toneladas que van a llegar al puerto, que se va a necesitar, según nos cuentan, 500 camiones para trasladarlos hasta Nerva. Y bueno, sobre todo, ya no solo por esta barbaridad, que estamos aquí por el cierre del vertedero, que llevamos ya muchos años pidiéndolo. Yo creo que ya está bien, que hemos soportado 25 años ya de mierda en nuestro pueblo y en nuestra cuenca y que ya va siendo hora de que se tome la decisión de cerrarlo. Todo el mundo tiene que estar unido porque no podemos consentir que la cuenca se convierta en un vertedero. Y bueno, este ya está montado, pero bueno, vamos a intentar por todos los medios que no se siga aumentando los vasos, que no se siga, vamos, queremos el cierre total, está claro. Y bueno, quien se pueda sentir mal, pues no tiene por qué, porque la salud es lo primero. Yo pienso que la salud es lo primero y no podemos consentir que sigan tomándonos el pelo y que sigan tomándonos eso como el vertedero del culo del mundo, como siempre. Entonces, bueno, pues nada, aquí estamos apoyando. Ya está. Desde la Comisión de Cierre del Vertedero de Nerva subrayan que las personas que forman parte de estas asociaciones y colectivos, gente que comparte las mismas inquietudes y preocupaciones y que entienden que 25 años de injusticias ya son demasiados, denuncian este nuevo ataque a la dignidad de una tierra que históricamente ha aportado tanto a Andalucía y que a cambio solamente ha recibido desprecio de sus gobernantes, escenificando tanta rabia contenida.